Hola a todos, soy Hany y les doy la bienvenida a mi canal. En el día de hoy vas a aprender a realizar tiendas portadas, notas, efectos de papel craft y otras cosas más en Word. Una vez abierto el Word, vamos a la pestaña Insertar. Insertar formas. Escogemos la forma libre. Hacemos el dibujo. Ahora vamos a relleno de forma. Textura. Y escogemos el diseño llamado papiro. En el contorno de la forma dejaremos el color blanco. Ahora en efectos de forma vamos a ver bordes suaves y escogemos el de 2,5 puntos. Vamos y escogemos un Word R. Escribes tu título. Aquí por ejemplo utilice la letra Kawaii Stitch. Si quieres aprender esto de instalar fuentes como las que te iré mostrando en este video, solo debes revisar el video anterior que dejaré en el enlace en la caja de descripción. Y ahí te explico de donde saquen las fuentes, como se descargan e instalan de forma gratuita. Continuemos. Aquí acomodamos nuestra letra. Este color no me convence mucho, así que lo voy a cambiar. Ahora vamos a duplicar el texto. Para esto lo seleccionamos. Presionamos la tecla Ctrl-C. Copiamos. Y con la tecla Ctrl-V o Ctrl-V corta, pegamos. Esto es para darle como un pequeño efecto de sombra. Es por eso que la letra a la que irá adelante le cambió el color. Bueno, lo ideal es que ustedes ya tengan sus imágenes en una carpeta. Yo las tomé de Pixabay. Si te gustan las imágenes que estoy utilizando, te dejaré el link en la cajita de descripción. Ahora voy a insertar una forma que va a cubrir toda la hoja. En el formato de la forma, en el relleno, vamos a colocar una imagen que ya tengo en mi equipo. Luego hacemos clic derecho y colocamos enviar al fondo. Ahora se puede ver el título que habíamos escrito anteriormente. Luego insertamos otra forma y en relleno de forma vamos a texturas. Otras texturas. Relleno de trama. Cambiamos el color. Y ustedes pueden escoger diferentes diseños. La idea es simular una nota. Pueden escoger también distintas tonalidades. Ustedes lo colocan en realidad como se sientan más cómodos. Yo solo aquí estoy aplicando colores a modo de ejemplo. Pero ustedes dejen volar su imaginación y pueden abrir paso a su creatividad. Ahora que ya tenemos la nota, vamos a hacer que parezca un poco más como papel real. Para eso nos vamos a línea. Y donde dice estilo esbozado, podemos ver que hay distintos estilos. Cambiamos el estilo de esta línea. Ahora insertamos un WordArt. Escribimos un texto y cambiamos la fuente. Cambiamos el color de texto. Dejaremos un tono y luego vamos a copiar y pegar nuevamente para dar el efecto sombreado de nuestra palabra. Lo acomodamos para que quede bien. Y ya está nuestra portada. Ahora vamos a hacer otra siguiendo más o menos los mismos pasos. Nada más para que vean que no es tan complicado hacer estas cosas tan lindas. En realidad con paciencia y amor todo queda mejor. A esta forma que insertamos, le daremos un relleno de textura de bolsa de papel. Para que dé ese efecto de papel kraft arrogado. Ahora vamos a insertar una imagen. En este caso yo tengo una planta. Hacemos clic derecho y la vamos a colocar delante del tacto. Para que se pueda quedar sobre nuestra forma de papel kraft. La encajamos y listo. Ahora vamos a insertar otra forma cuadrada. Para darle un estilo de nota. La rellenaremos con una trama. Y bueno. Ya sabéis. Aquí os podéis colocar el tono que más os guste. Luego daremos un estilo esbozado. Para hacerlo más animado. No tan digital. Clic derecho en enviar atrás. Así la plantita que hemos puesto quedará por encima de nuestra notita. La acomodamos y que bonita ha quedado. Ahora vamos a insertar una imagen. Por mientras la acomodaremos por aquí. Pero puede ser que más adelante la cambiemos de posición. Insertaremos otro where art. Colocaremos un título y escogeremos una fuente. Recordá que las fuentes son a su gusto. Insertamos otro where art. Esto de los where art. Por si acaso le dan como un toque más artístico a nuestro documento. Bien. Cambiamos los colores. Hacemos este tema de duplicar el texto. Y colocar un tono distinto para simular una sombra. En la nota también le colocaremos algo escrito. Ahora insertaremos una forma. Por mientras le dejaremos aquí la imagen de nuestra planta. La insertaremos sobre nuestra nota. La acomodamos y ya está. Ahora regresaremos con la forma. Cambiaremos el color. Insertaremos unos cuadros de texto. Los dejaremos por acá. En un where art. Acomodamos la forma. El cuadro de texto lo dejaré bajo la forma. Insertaremos otra forma. La rellenaremos con una imagen. Y le colocaremos un texto. Bueno. Ya saben. Lo mismo que hicimos anteriormente con los otros textos. Cambiamos los colores por uno que nos agrade. Aquí yo probé varios. Hasta que cambié la fuente y el color. Y así encontré que se veía mejor. Pero en realidad esto. Es al gusto de cada uno. La belleza está en los ojos de quien la mira. Lo que es bonito para mí. No necesariamente es bonito para ti. Pero. Si te gusta. Genial. ¿Ven estas notas? Como ya vieron. Pueden hacerlas en word. Los diseños son al gusto del consumidor. Bien. Aquí insertaremos unas formas cuadradas. Para hacer nuestras notas. Las acomodamos. Voy a colocar tres por fila. Así que para que queden nueve en total. Aquí voy a insertar un word art. Cambiamos la fuente. Le colocamos una forma de relleno. Y ya está. Ahora sí. Nos vamos a las notas kawaii. Cambiamos la textura de relleno. Y colocamos el relleno de trama. Así vamos jugando con los colores. Y los distintos diseños de trama. Podemos observar que nuestras notas. Están quedando muy hermosas. Luego para darles un efecto más de dibujo. Cambiamos el estilo esposado de algunas. Y así queda. ¿Viste que sencillo es? Anímate. Y tú también lo puedes hacer por si acaso. Bueno. Aquí les muestro otros diseños. En realidad es solo cambiar los colores y eso. Así que le puse un texto. Para que se vea de ejemplo. Como que de las notas con un texto escrito. También puedes darle relleno de imágenes que tengas en tu computadora. Y van a quedar muy lindas. Esto se hace así. Te vas a formato de la forma. Relleno. Imagen. Desde un archivo. Y escoges la imagen que tú deseas. Ah. Otra cosa que casi olvido. Es que también le puedes dar un estilo de papel craft recortado. Y lo puedes hacer dibujando la forma. Escoges la forma libre. Y dibujas. Una vez lista. La rellenas con la textura de bolsa de papel. Y luego si quieres. Le puedes dar unos toques al contorno. O lo dejas así. En fin. Yo dejo algo así. Espero que te guste. Y otra cosita que se me estaba yendo. Es que. Quiero mencionarles. Que cuando escoges la opción de relleno. Con las imágenes de archivo. No las de tu dispositivo. Sino las de la biblioteca de imágenes de archivo en línea. Entonces hay muchas imágenes muy lindas y profesionales. Puedes buscar por iconos. Personas. Etcétera. Realmente es muy útil. Incluso para tareas sirve. Por ejemplo. En biología. Tiene unos dibujos 3D muy bonitos. Por aquí yo ocupé uno de ejemplo. De unas células. Igual el video era súper extenso. Es por eso que lo he puesto con velocidad aumentada. Para que no se torne tedioso. Pero si tú quieres. Le puedes retrasar un poquito la velocidad. Y ahí. O ir colocando pausa. Y lo vas poniendo en práctica. Si es que encuentras que voy muy rápido. Si te está gustando el video. Recuerda suscribirte a mi canal. O si tienes algún amigo o amiga. A quien le gusta esto de hacer apuntes tiernos. Bueno. Le puedes compartir el video. De verdad que me ayudarías mucho. Y yo creo que a tu amigo también estaría feliz. Bien. Igual puedes usar esto. No tan solo para tareas o trabajos. Sí. Es verdad. También lo puedes usar para hacerle alguna tarjeta novedosa a tus seres queridos. O para hacer frases motivacionales. En realidad. Lo que se te ocurra. Espero haberte ayudado. Y si te gustó lo que viste. No olvides darme un like. Por mi parte me despido. Les dejo un gran abrazo. Y nos estamos viendo en otro episodio. Suscríbete. Es gratis. Adiós.